¡Vamos a bailar a mí! ¡Vamos a bailar a mí! ¡Vamos a bailar, cabrón! Escúchame caballero, escuché que baila hablar Que busque su bailadora, que le ayude a hacer patear ¡Vamos a bailar a mí! ¡Vamos a bailar a mí! ¡Vamos a bailar! Escúchame caballero, escúchame y voy a hablar Ahora la de brazolita, la que haremos para bailar ¡Vamos a bailar! Esta valonia marina que no me la puede cortar Hoy busca su rolador que le ayude a zapatear Escúcheme lo llamarín, escúcheme lo llamarín Ahora lo que más son, ahora lo que menos es verdad Esta valonia, esta valonia lo llamarín Escucha mi bailador, escucha mi voy a hablar y busca su compañera que le ayudan a trabajar. Escucha mi bailador, escucha mi voy a hablar y me la deje solita que la quiere permanecer. Escucha mi bailador, escucha mi bailador, escucha mi voy a hablar y me la deje solita que la quiere permanecer. ¡Gracias! 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 Cuando estaba ella la grabación, la podré encontrar en un quesco bailador que la ayude a sabotear. Escúcheme bailar, escúcheme voy a hablar No habrá lo dejado yo, porque no quiero, pero voy a hablar Escúcheme bailar, escúcheme voy a hablar Me buscas en bailar, escúcheme voy a hablar Escúcheme bailar, escúcheme voy a hablar Me buscas en 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 bailar, escúcheme voy a hablar No quisiera ser quemados para enamorarte, mamá, para enamorarte, mamá. No quisiera ser quemados para enamorarte, mamá. No quisiera ser quemados para enamorarte, mamá, para enamorarte, mamá, para enamorarte, mamá. No quisiera ser quemados para enamorarte, mamá. Primero el corazón de la tierra, el trigo nuevo corazón. No es lo que yo tengo, no es lo que yo tengo, no es lo que yo tengo. No quisiera ser quemados para enamorarte, mamá. Primero el corazón. No quisiera ser quemados para enamorarte, mamá. Primero el corazón. ¡Gracias!